El bloque, socio no me ronque Porque Va a sentir el torque No te toques, ni no provoques O te dejo caer en el roque ¡Marchen! 1, 2, 3, 4 Marchandome como forma un gano roto 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 ¡Ahhh! 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 ¡Qué pedo! ¿Quién se rió?